Voto 2008, el debate de gobernadores vivo y sin práctica entre gobernador Chris Gregoire y contrincante Dean Rossi hacia ustedes desde el Teatro Capitol en Yakima ante una audiencia en vivo. Vamos a averiguar cómo están los candidatos en economía, inmigración, energía, agricultura y otros temas críticos para ustedes. Voto 2008, el debate de gobernadores siguiente en su estación local de PBS. Este debate gubernamental es auspiciado de EARP que da servicio a cerca de un millón de miembros y sus familias en el estado de Washington. Es una organización sin fines de lucro y no está afiliada a ningún partido político ni contribuye dinero a candidatos políticos ni a sus campañas. Les invito a conocer las opiniones de los candidatos en los temas más importantes, recordándoles a indagar las realidades y votar. Más información, aarp.org.wa. Buenas tardes y bienvenidos al Voto 2008, el debate de los gobernadores. Yo soy Enrique Ceren, de aquí 719 Televisión Pública en Seattle y venimos a ser ustedes en vivo desde el Teatro Capitol en Yakima. Esta noche en vivo y en directo de los candidatos de gobernador en Washington. Por la siguiente hora, vamos a hacerle preguntas acerca de temas tales como la economía, inmigración, salud, agricultura, presupuesto, agua, delitos y otros asuntos críticos. Queremos agradecer a KYV 47 de la estación PBS aquí en Yakima y Yakima Herald Republic por hacer que este debate esta noche sea posible. También queremos agradecer al Teatro Capitol en Yakima por permitir este debate. También esta noche se presenta en vivo por las estaciones PBS, KSTS 9 en Seattle, KYV E47 en Yakima, KSPS en Subcan, KTNW en Richland y KWSU en Pulma. También se presenta en vivo en la radio pública. Ahora presentamos candidatos. Primero, la gobernadora Chris Gregoire y su contrincante, su contrincante, previo senador del estado, Republicano Dino Rossi. Muy bien. Aquí está el debate de esta noche y así funciona. Cada candidato se le permitirá dos minutos de declaración de partida. Después vamos a hacer preguntas de un panel de periodistas y vamos a presentarlo. Primero, Bárbara Serrano, editoria gerente de Yakima Herald Republic, Brian Blathen, publicador asociado de Seattle Times y finalmente Rick Esquiel de la página editorial de Walla Walla Union Bulletin. Cada pregunta se presentará a ambos candidatos y se les permitirá 90 segundos para responder las preguntas y no va a haber refutaciones. Sin embargo, se pueden hacer preguntas de seguimiento y cada candidato se le dará 60 segundos para responder preguntas de seguimientos. Le vamos a proveer el tiempo y va a ser estrictamente yo le voy a controlar el tiempo. Por favor, audiencia, no aplaudan o hagan ruidos mientras hablan los candidatos. Además, vamos a hacer las preguntas y vamos a hacerle preguntas que recibimos antes de por correo electrónico de la audiencia y televidentes. Yo voy a presentar esas preguntas después de este periodo. Cada candidato se le permitirá hacer declaratorias para cerrar. Vamos a comenzar ahora con la apertura ante el show y vamos a comenzar con Dino Rossi. Muchas gracias. Quiero expresar mi gratitud a todos los auspiciadores del evento y muchas veces me preguntan por qué te vas a postular para gobernador una sola vez y mucho menos dos veces. Bueno, mi familia ya lleva más de un siglo en este estado y no vamos a parte alguna y yo tengo una posición para hacer algo para cambiar la cultura del gobierno. Así que me postulo. Nunca pensé que iba a postularme para ningún cargo público, mucho menos para gobernador. Y yo lo hago por nuestros cuatro hijos y los hijos de ustedes porque las decisiones que tomemos nosotros van a determinar el mundo que van a heredar nuestros hijos o nuestra falta de decisión también. Muchas veces la gobernadora habla de valores y principios y dice que el dinero que ella mete en un problema tiene que ver con valores y principios y lo llama inversión. Yo soy hombre de negocios en realidad y cuando hago una inversión espero un retorno sobre la inversión. Ustedes creen que están recibiendo un retorno en transporte, atención médica, educación. Veamos los valores que ha habido en los últimos cuatro años. La titular del cargo ha gastado dos veces y media el dinero que se recibía y jugó a la suerte suponiendo que la bonanza nunca iba a parar y ha convertido un superávit increíble en el déficit más grande que ha habido en la historia del estado. Esto es temerario por lo menos. Lamentablemente han muerto más de 200 niños también en este estado desde que la gobernadora desenchufó la certificación para servicios públicos. Y también está hablando mucho en esta elección de transporte, educación y demás, pero tenemos que tomar decisiones. Además están negociando en estos momentos a puerta cerrada con numerosos sindicatos de empleos estatales para buscar aumentos en las prestaciones y salarios a la vez que están invirtiendo cientos de miles de dólares en esos anuncios atacantes políticos. Yo no creo que eso sea legal ni siquiera Nueva Jersey. Saben que ya son cuatro los años que estamos viendo estos valores. No son mis valores y yo no creo que podamos resistir cuatro años más. La gobernadora Gregoire es su oportunidad para hacer su declaración. Muchas gracias, Enrique. Gracias a los panelistas, a los patrocinadores y a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. Yo fui criada en Auburn con madre soltera, una madre que era una cocinera, una mujer muy trabajadora y me enseñó que si realmente me importa algo, ir por él, pelearlo e inculco los mismos valores a mis hijas o a eso trato. Nuestra nación realmente está enfrentando una situación y un reto increíble económicamente hablando. No tan malo como la gran depresión, las familias, los negocios tienen problemas. Ninguna parte de este país ha podido escapar de la política económica y este fallo que realmente ha sucedido. Ahora Wall Street está creando una cuenta, una cuenta para que nosotros tengamos que pagarla. Esta elección es sobre dos cosas. ¿Quién realmente tiene los valores y representa los valores de la gente del estado de Washington y quién tendrá liderazgo para poder guiarnos en estos problemas, en estos tiempos? Y con mis antecedentes, yo soy la candidata ideal. Como gobernadora he trabajado duro para las familias que trabajan. Hemos cuadrado el presupuesto. Un déficit de 2.200 millones de dólares se ha arreglado. Hemos creado 250 mil trabajos nuevos y hemos puesto un tope en lo que es el predial y hemos incrementado la cantidad en el presupuesto y en nuestra cantidad de el fondo de emergencias. La economía de nuestro estado, sí, está saludable, pero estamos tratando de cortar gastos. Y yo he trabajado mucho para todas las personas en este estado. Hemos hecho mucho trabajo con lo que es el agua, reducir el crimen y crear y hacer que todos nuestros productos estén vendidos en todo el mundo. Las exportaciones han incrementado. Y recientemente se ha notado en un debate que él claramente va a reducir el sueldo y el salario mínimo a los trabajadores en el estado de Washington. Cortará impuestos a los más ricos y de hecho hará que nuestro sistema de salud y le quite todas las regulaciones. ¿Esos son los valores de la ciudadanía? No. Necesitamos valores que las familias puedan mantener y de eso se trata esta elección. Muy bien. Gracias. Ahora vamos a comenzar con la porción de preguntas y respuestas del debate. Vamos a comenzar con Barbara Serrano de Yakima Hill Republic con la pregunta acerca de la economía. Y en esta pregunta, la primera parte de esto va para el gobernador Gregoire. Hablemos del tema que nos concierne a todos en la actualidad. La crisis en el mercado financiero. Si usted fuese miembro de la Cámara de Representantes a nivel federal, hubiese votado por el plan de rescate de 700 mil millones el lunes, hubiese ese plan beneficiado a los contribuyentes del estado de Washington. Barbara, tengo que decirle que esta nación y el Congreso realmente tienen que responder porque no podemos costear ningún retraso. Nuestro futuro, el futuro de nuestras familias, nuestros negocios están en juego. Yo creo que necesitamos asegurarnos que no solamente sea una buena acción, pero que haya una rendición de cuentas, rendición de cuentas en Wall Street, en los presidentes de las compañías y asegurarnos que no nada más sea ayudar a Wall Street, sino que tenemos que tener seguridad económica aquí con nuestras familias, la ciudadanía en Yakima, en todo el estado de Washington. Así que estoy de acuerdo con lo que está pasando en el Senado. Finalmente, rindieron cuentas, dieron el liderazgo de este país, fue bipartidista, necesita ser bipartidista. Si nosotros vamos a salir de este problema económico, esta crisis, tenemos que tener liderazgo en Washington DC. El problema es que llegó muy tarde, muy tarde. Hemos visto la crisis con el problema hipotecario, la capacidad de poder comprar una casa, obtener crédito por tanto tiempo. ¿Por qué no hubo liderazgo para arreglar este problema antes? Así que yo les digo, desde mi punto de vista, yo no sé si yo hubiera votado con eso, pero sí, ciertamente apoyo lo que ocurrió en el Senado el día de hoy. Porque yo creo que el estado de Washington necesita desesperadamente la ayuda de este Congreso para cambiar la economía, para seguir proveiendo a las familias trabajadores del estado de Washington y que todos regresen a trabajar, tener el sueño americano de las familias y asegurarnos de que nuestra casa esté segura y que todos tengan la oportunidad de vivir la vida para sus familias que ellos quieren. Señor Rossi, tiene 90 segundos. Bueno, yo no estoy seguro si hubiera votado a favor del proyecto de ley o no, pero lo que definitivamente tenemos que hacer es unirnos a buscar soluciones, pero soluciones que protejan al contribuyente norteamericano. Pero la realidad es que el problema no solo es en la capital nacional, sino en nuestro estado también, con los gastos desenfrenados. Cuando usted piensa en cómo ha aumentado en 33% el presupuesto este gobernador, esto ha creado una crisis en la cual tenemos un déficit de $3,200 millones para el próximo ciclo presupuestario. Esto afectará a generaciones. Estamos hablando de eso. Los gastos son más elevados que los que tuvo Mike Lowry. No es fácil gastar más que el gobernador Mike Lowry, pero la realidad es que tenemos que mejorar el clima empresarial para las empresas pequeñas y medianas. Tenemos que arreglar nuestra situación local para competir regional, nacional y mundialmente. Y de momento no tenemos esa situación. Tenemos un índice altísimo de fracaso en las empresas pequeñas y mi contrincante no tiene plan alguno para arreglarlo. Nosotros tenemos un plan para convertir a Washington en un estado empresarial para que haya empleo no solo en la zona de Puget Sound, sino en todo Washington. Y eso es lo que hace falta. Muy bien. Gracias. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de Brian Blackin de Seattle Times Energía Nuclear. Vamos a comenzar. Bueno, la energía nuclear es ahora mucho más importante debido al alto precio del combustible de calentamiento global. El candidato presidencial John McCain dijo que él quiere que hayan 45 nuevos reactores, a más tardar para el 2030. ¿Usted le parece que la energía nuclear es una opción viable y en el estado de Washington debería de participar en este programa nuclear? Bueno, en realidad deberíamos hacer eso mismo. Desafortunadamente en Tri-Cities, esa ciudad perdió la planta arriba que hubiera arreglado el futuro económico de esas ciudades por 15, 30 años, porque la gobernadora no quiso levantar el teléfono y llamar a los de arriba, decir que los queríamos en el estado de Washington. Ese es un proyecto de múltiples miles de millones de dólares. Básicamente ellos reciclan varias nucleares y las reutilizan en plantas nucleares. Al fin y al cabo, hay mucha gente que sigue viviendo en los tiempos del síndrome de China y de Jane Fonda. Y la realidad es que se está actualizando la energía nuclear en todo el mundo. En Francia, todas las comunidades quieren una planta en su zona. Estábamos construyendo una planta de vitrificación en Tri-Cities para convertir los desechos en varillas nuevas. La tecnología es tan avanzada que tenemos que invertir en todo tipo de energía que se pueda. Una de las razones que venían industrias al estado de Washington al principio es que el costo de la energía era bajo. La razón que no quiso levantar el teléfono la gobernadora es que ella tenía miedo a lo que sus representantes pudieran decir si ella invitaba a arriba al estado de Washington. Bueno, ellos ya llegaron. Solo iban a expandir su operación en Tri-Cities. Y qué pena, Tri-Cities ahora tiene que preguntarse cómo será su futuro económico por esa falta de acción. Gobernadora Greg Ward tiene 90 segundos. Bueno, tenemos que buscar una manera de comerciar. Ya no podemos ser completamente dependientes del petróleo exterior. Tenemos que ser independientes y tenemos que buscar todas las opciones, incluyendo energía nuclear. Tenemos que asegurarnos que es segura, asequible y que también sea cuando hagamos la energía eólica. Y lo que hemos hecho no ha sido nada más que algo excelente. Somos los mejores productores y más grandes productores de energía eólica en el país. ¿Por qué? Porque vimos que era una oportunidad. Estamos a la vanguardia, a la vanguardia con energía alternativa. Y no estamos buscando energía biocombustible y demás. Estamos tratando de ser dependientes. No, estamos teniendo productos en Tri-Cities que estamos buscando algas, desperdicio de agricultura, bosques. Vamos a ser la vanguardia y seremos una buena economía. Yo no puedo decir nada y no puedo irme sin responder una cosa. El hecho de que la economía nacional está de cabeza, que se está viniendo abajo Wall Street, el hecho de que ni siquiera podemos comprar casas en comunidades en la comunidad porque los precios y el crédito es lo que es, y decir que el estado de Washington no ha sido impactado, de acuerdo a lo que dice Dino Rossi, es inaudito. Es absolutamente inaudito. Y sugerir, y sugerir que nosotros estamos invirtiendo en educación, en la seguridad de la comunidad. De alguna manera hemos creado problemas económicos. Hablemos directamente, hablemos honestamente. Él no está siendo honesto con ustedes y yo sí. Ustedes han visto los anuncios. Gracias. Gracias.